En Córdoba capital hace dos años que se matan narcotraficantes en barrios de Córdoba a las 11 de la mañana y hacía dos días habían descabezado a la policía de la provincia de San Francisco en el límite con Santa Fe por vinculación al narcotráfico. El problema es de la policía provincial, lo que pasa es que el delito federal en eso sí coincido con el gobernador Urtubey, pero Pablo Rossi quiero agradecerle porque evitó muchas de mis explicaciones una cosa, si ustedes quieren que si yo le puse el codo, no le puse el codo, es el modo Carrió ahora, quiero decirle a ustedes, yo no me callo, yo digo lo que pienso y hace mucho tiempo y he ido a atravesarle la solidaridad, fue Ochoa, cuando nadie iba, ¿no qué sucede? que hay que ubicar los temas en los niveles, perdónenme, una cosa, quieren hablar de Carrió, hablen de Carrió lo que quieran, se sabe equivocar Carrió, si un problema de Carrió lo explicará ella o no ahora, hay que hablar de los mismos y de los problemas que hagan entonces Carrió, yo hablo, Carrió, yo hablando del narcotráfico Mario, disculpame, hay declaraciones mías que no las pasan dejame que te pregunto una cosa, perdón, Mario, perdóname, Fernando Carnota, perdóname que insistamos con esto pero yo vi un codazo y la escuché a Lilita Carrió diciendo y me callo porque me está codeando o sea, ¿en qué la quisiste callar a Lilita Carrió? ¿qué te incomodó de ella en ese momento que la codeaste como para que frenara? le rompí una costilla, bueno, quedate, no sé si te doy una buena noticia, yo no quiero frenar a nadie yo me controlo, tengo 65 años de edad y tengo la responsabilidad suficiente para saber lo que pasa en esta provincia lo que sucede es que en Córdoba hay un silencio que aturde ella citó concretamente a Serien de recordarlo porque a alguien le preguntó y ella lo vinculó y dijo que tiene una denuncia hecha yo no nombré a ningún dirigente político porque no tengo los elementos lo que sí digo, no tengo ningún problema en decirlo y lo reafirmo que hay un silencio, no poco común porque acá se pasó una cúpula a retiro y nunca, hasta el día de hoy, Pablo Rossi hasta el día de hoy no hay un funcionario del gobierno provincial que le haya explicado a los cordobeses ¿qué pasó? eso es cierto ¿por qué sucedió? eso es cierto ¿por qué no hablan? eso es cierto entonces, cuando eso ocurre y hablamos de narcotráfico y hablamos de ese tipo de delito es absolutamente natural que a la sociedad haya una vinculación a cierto grado de complicidad en algunos sectores yo no tengo nombre si tuviera un nombre hoy lo denuncio porque además si no lo denuncio es un delito pero también quiero decirles a ustedes que nosotros fuimos a preguntar por una denuncia que no habíamos hecho nosotros y al otro día no se habló más en Córdoba no se habló más en Córdoba entonces Carrió Carrió es Carrió y dígale a Carrió lo que quieran yo sí quiero decir algo sé que no la quieren mucha gente en mi partido no la quieren yo puedo tener diferencia Carrió no es ladrona entonces se hace responsable de su dicho de lo que dice y tendrá elemento o no pero hacer un programa no digo de ustedes hoy por el Córdoba de Nelly mire, yo me he reído solo todo el tiempo lo que saben los de Río Cuarto y los de la bulancha y todo yo volví a las 4 de la mañana ¿saben? que es cierto lo que pasa Mario acá 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 te va a cerrar la entrevista porque tengo que seguir hay muchas cosas muchas cosas por supuesto aparte sabes el afecto por lo menos yo personal que te tengo pero sonó y fue muy raro incluso el tono con el que Carrió luego se cruza con algunos colegas vos no sos exégeta de Carrió como decís acá dale Romina Mario ¿cómo estás? Romina Mangel ¿cómo estás? Hola Romina hubo un clima de tensión obviamente está bien pero lo que pero lo que vos entendés perfectamente me parece que los televidentes también lo que nos preguntamos es ¿qué era lo que no querías que dijese Carrió? no es que estamos interpretándote a vos o Carrió para pegarle un codazo que se ve no es que estamos en una cuestión de unanimidad o de una cuestión anecdótica del codazo ¿qué es lo que no querías que se dijese que le codeas a Carrió que Carrió dice me callo acá porque me está codeando? está equivocado te pido mil disculpas querés sacarte las ganas sacate nada ¿las ganas de qué? la toqué con el codo yo no quería que nada no se me cruyó Carrió pero si lo dijo Carrió no lo dije yo Mario no lo dije yo lo acabas de decir vos lo dijo Carrió Carrió dijo y no digo más porque me está codeando pero porque la forma como habla ella la conocen ustedes de memoria pero te lo estoy diciendo yo ahora pero entonces yo ahora te pregunto no había nada que vos no quisieras que Lisa Carrió dijese por lo cual le pegaste un codazo no, no, no en absoluto no me molesta y yo me hago responsable de lo que yo digo ¿te das cuenta? sí entonces lo que vos lo que no podés decir Romina Manguel es que nosotros no nos animamos a hablar y que la traemos a Carrió perdoname con todo el cariño del mundo te lo digo yo no sé a quien estás acostumbrada a conocer si me conoces a mí mira yo te voy a decir dos cosas yo me equivoco muy seguido pero yo no robo ni miento yo digo lo que siento y de lo que tengo elementos yo pregunté si fue Carrió yo pregunté si fue Carrió hablar de un tema que vos no tenías pensado plantear en la campaña no, sí lo vengo planteando ¿eso fue lo que pregunté? o no lo pregunté o sea eso fue lo que pregunté a Canaveza sí, lo preguntaste yo te entiendo cuando vos preguntás ¿se fue lo que preguntás? Gracias por ver el video.